Palabra que me enseña Yo la espero de verdad Aleluya, aleluya, aleluya Oh que gran felicidad Cuando escucho tu palabra Siento gran tranquilidad Si practico lo que dices Es que te amo de verdad Aleluya, aleluya, aleluya Tu evangelio viviré Aleluya, aleluya, aleluya Tu verdad escucharé Aleluya, aleluya, aleluya Yo la espero de verdad Aleluya, aleluya, aleluya Oh que gran felicidad Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya mi Señor Altyazı M.K. Gracias.